Estamos en Atenas. Hoy ha sido un día muy, muy, muy importante para la historia de la Grecia en general porque se ha acabado después de cinco años el juicio de Alba Dorada como organización criminal. El juicio empezó hace cinco años con el primer cargo. Hay cuatro cargos en total. El primer cargo es del asesinato de Pablo Spisas, un rapper antifascista. El segundo cargo era el intento de asesinato contra un grupo de pescadores de Egipto. El tercer cargo era el intento de asesinato contra un grupo de sindicalistas del PAME, del Partido Comunista. Y el cuarto y más importante cargo era en contra de una docena, veintena de personas para la participación, institución y dirigencia de Alba Dorada como organización criminal, que es algo que nunca ha habido en Grecia un juicio así. Pues la familia, la madre de Pablo Spisas, una mujer increíble que todos estos años ha luchado con mucha fuerza, no solamente para la justicia, para su hijo que ha sido asesinato, sino para todas esas personas víctimas de la violencia fascista y racista que no han entrado en este juzgado, pero sí que han sido matados o heridos muy gravemente por los mismos miembros de Alba Dorada. Entonces ella, con toda su familia, llamó a la gente hoy a estar delante del juzgado desde las nueve de la mañana hasta las once, que es cuando se empezaron a pronunciar la sentencia, las decisiones. Pero estábamos muy preocupados porque la fiscal hace unos cuantos meses, en su discurso final, había dicho que no hay pruebas, que prueben que detrás de todos esos intentos y esos asesinatos está de verdad Alba Dorada y que todo eso es parte de un plano para volver a la dictadura, para, en fin, en contra de un Estado de Derecho. Y entonces estábamos muy preocupados, pero a partir de las once y algo esta mañana estábamos media Atenas y gente también de fuera de Atenas estaba fuera del juzgado. De hecho, yo estaba muy lejos porque no había manera de llegar cerca del juzgado. Todo con las mascas, claro. Y empezaron a sacar las decisiones una a una. Para el homicidio, el asesinato de Pablo Spisas, son culpables. Para el intento de asesinatos contra los egipcios, los pescadores, son también culpables. No todos los que estaban cargados, pero sí que los principales han sido culpables, declarados culpables. Para el intento de asesinato hacia los sindacalistas, también la mayoría de ellos culpables. Y sobre todo, todos los jefes de Alba Dorada han sido declarados culpables para dirigir una organización criminal. Y antes de que sacaron la sentencia, esta sentencia final, la última, pues la policía empezó a echarnos con gas, con agua. Y pues nos enteramos de la última sentencia huyendo en las calles acerca del juzgado. Estamos todos muy felices, sobre todo porque si no hubieran sido declarados culpables, pues este día hubiera sido el principio de un vórtex de violencia racista y antifascista por parte de las fuerzas de Alba Dorada. Ahora, por lo que tiene que ver cuántos años de cárcel, pues hay que esperar uno o dos días, porque los abogados de la defensa, en este momento me imagino, en los próximos días, tendrán que pedir de bajar la sentencia inicial que se prevé para estos cargos normalmente. Y dentro de unos dos días vamos a saber cuántos años de cárcel se harán. He leído que probablemente lo mínimo es dos años, pero vamos a ver. Pero sí que es un día muy, muy, muy feliz para todos aquí. Había muchísima gente y no obstante la policía se haya demostrado brutal, sin ningún intento, ningún intento de ataque por parte de los que demostraban. Pues de todas formas, da igual, no pasa nada, porque lo que tenía que ocurrir, ha ocurrido.